Siento que ahora es el final, esto está a punto de acabar ¿Por qué sigues aquí si no sientes nada por mí? No hace falta mentir más, ya entiendo la realidad Me ha costado despertar, de todo tu claridad No piensas que iré hacia ti, donde no hay nada para mí Que tenga suerte por ahí Yo volaré por ti, yo volaré sin ti No olvidaré jamás, lo que aprendí de ti Yo volaré por ti, yo volaré sin ti No olvidaré jamás, lo que aprendí de ti Si miramos hacia atrás, no nos fue tan mal Hubo un tiempo que así, fuiste todo para mí Ahora toca continuar, ya me cansé de esperar Se acabó tu tiempo, te he dejado atrás No pienses que iré hacia ti, donde no hay nada para mí Que tenga suerte por ahí Yo volaré por ti, yo volaré sin ti No olvidaré jamás, lo que aprendí de ti Yo volaré por ti, yo volaré sin ti No olvidaré jamás, lo que aprendí de ti Ay, brillo en mis ojos, tengo ganas de reír Vienen nuevos tiempos, vienen nuevos tiempos Vienen nuevos tiempos, y aventuras que vivir No pienses que iré hacia ti, donde no hay nada para mí Que tenga suerte por ahí Yo volaré por ti, yo volaré sin ti No olvidaré jamás, lo que aprendí de ti Yo volaré por ti, yo volaré sin ti No olvidaré jamás, lo que aprendí de ti No olvidaré jamás, lo que aprendí de ti